El puente de Hualo en el norte de Quito se mantiene como uno de los puntos más conflictivos desde que empezaron las protestas en la capital. Este fin de semana se reportaron nuevos enfrentamientos entre policías y manifestantes. Los uniformados controlaron la situación y lograron que la circulación vehicular permanezca habilitada. Sin embargo, el problema es que apenas se van de ese punto llegan manifestantes a bloquear el paso. La dueña de una tienda de la parroquia de Llano Chico denunció que las protestas son utilizadas por ciertas personas como excusa para robar. Hay un grupito de señores de aquí del barrio que nosotros les conocemos aquí todos. Están aprovechando, según ellos, diciéndose protestantes, protestando por el país, protestando por el barrio, según ellos. Pero lo único que están haciendo es, como le digo la palabra correcta, robar en los locales. Porque ellos se están metiendo de una manera agresiva a querernos quitar las cosas que nosotros de nuestros locales tenemos. Mientras tanto, en el sur de Quito, dos sectores con continuos bloqueos a lo largo de la avenida Pedro Vicente Maldonado son Nueva Aurora y Guamaní. Sin embargo, este fin de semana esa vía permaneció habilitada. Más al sur y en el Cantón Mejía sí se reportaron bloqueos, especialmente en Cutuclagua, donde un importante grupo de personas mantiene cerrada la Panamericana Sur en el ingreso a Quito. La policía informó que la tarde del sábado ejecutó un operativo en ese punto que dejó a algunos detenidos. Fueron llevados al distrito Quitumbe, donde luego se registraron incidentes. Veinte personas se quisieron ingresar o se trasladaron a la unidad de Quitumbe con la finalidad de causar algunos daños. La respuesta de la policía fue inmediata, no permitimos que eso se suscite. En otro de los bloqueos, en la avenida Simón Bolívar, un camión terminó impactándose contra un poste por esquivar los obstáculos. Según versiones de testigos, el conductor huyó del sitio para evitar ser agredido por quienes cerraron el paso. La tarde de este domingo además se registró un bloqueo en la Panamericana Norte, en el sector San Miguel del Común, otro de los puntos conflictivos. En Quito, desde este fin de semana, rige el toque de queda y hay un primer balance de personas detenidas. Se procede a la presión de 10 ciudadanos por incumplir esta disposición del toque de queda. Los horarios del toque de queda son de 10 de la noche a 5 de la mañana. Alberto Luna, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.